Muy buenos días, compañeros y compañeras senadores, medios de comunicación, compañeros que nos acompañan. Vamos a proceder el día de hoy a la instalación de la Comisión de Seguridad Social y empezamos con la lista de asistencia y presentación de los integrantes. Gracias, compañeras y compañeros senadores, está circulando entre ustedes una lista quienes formamos parte de esta comisión con el objeto de que mediante su firma registren su asistencia a esta reunión de instalación. A continuación le solicito a la Secretaría de lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política o el que se integra a las comisiones ordinarias que funcionarán durante la 62ª legislatura de fecha 27 de septiembre del 2012 y a la parte correspondiente del anexo de dicho acuerdo. Gracias, buenos días, compañeras y compañeras. Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se integran las comisiones ordinarias que funcionarán durante la 62ª legislatura. A los seis senadores secretarios de la mesa directiva del Senado de la República, la Junta de Coordinación Política, con fundamento en los artículos 82, numeral 1, inciso C, 91 y 104 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, considerando, primero, que la Cámara de Senadores, para el adecuado cumplimiento de sus funciones, se organizan comisiones ordinarias, las que tendrán a su cargo los asuntos relacionados con la materia propia de su denominación. Segundo, que las comisiones como forma de organización interna del trabajo legislativo se constituyen por mandato de ley o por acuerdo del Pleno. Tercero, que para la integración de las comisiones, la Junta de Coordinación Política ha tomado en consideración la pluridad representada en la Cámara y el criterio de proporcionalidad entre los grupos parlamentarios representados en el Pleno. Cuarto, que la Junta de Coordinación Política tiene la facultad de proponer al Pleno, a través de la mesa directiva, la integración de las comisiones, con el señalamiento de las respectivas juntas directivas. Quinto, que con la finalidad de que el Senado de la República se encuentre en condiciones de concluir con los trabajos legislativos correspondientes a la 62 legislatura, la Junta de Coordinación Política somete a la consideración del Pleno lo siguiente. Acuerdo. Primero, se integran las comisiones ordinarias del Senado de la República correspondientes a la 62 legislatura, con las juntas directivas que en cada caso se indica, para quedar conformadas según lo establece el anexo 1 del presente acuerdo. Segundo, para promover la pluridad y la participación de todos los grupos parlamentarios y de los legisladores independientes en las comisiones ordinarias, se designan secretarías adicionales, mismas que se detallan en el anexo 1 del presente acuerdo. Tercero, tratándose de la comisión de administración, la presidencia será rotatoria de forma anual entre los tres grupos parlamentarios con mayor representación en el Senado de la República. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional presidirá esta comisión durante el primer año de ejercicio. Cuarto, tratándose de la Comisión de Reforma del Estado, la presidencia será rotatoria de forma anual entre los tres grupos parlamentarios con mayor representación en el Senado de la República. El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presidirá esta comisión durante el primer año de ejercicio. El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presidirá esta comisión durante el segundo año de ejercicio. Y el Grupo Parlamentario de Acción Nacional presidirá esta comisión durante el tercer año de ejercicio. Salón de sesiones a los 27 días del mes de septiembre del año 2012. Firma la Junta de Coordinación Política. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor secretario. Muchas gracias. Solicito a la Secretaría hacer del conocimiento el resultado del cómputo del registro previo de asistencia de los senadores y senadoras a esta reunión. Hay seis integrantes de la comisión, de la cual forman siete. Por lo tanto, hay colmo, señor presidente. Gracias, señor secretario. Proceda el señor secretario, senador, a dar lectura al orden del día, por favor. Orden del día. Primero, lista de asistencia. Dos, declaratoria del córum. Tres, lectura de la orden del día. Cuatro, declaratoria formal de la instalación de la comisión. Quinto, asuntos generales. Sexto, clausura y cita. Está a consideración el orden del día. Le pido a la secretaría que pregunte en votación económica si es de aprobarse. Compañeros senadores, quienes estén por la afirmativa, sirvan de manifestarlo en la forma acostumbrada. Quienes estén por la negativa, sirvan de manifestarse de igual forma. Aprobado, señor presidente. Gracias, señor secretario. En consecuencia, ruego a los presentes ponerse de pie. En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 9.34 horas del mes de octubre del año 2012, se declara instalada formalmente la Comisión de Seguridad Social, que funcionará durante la 62ª legislatura de esta Cámara de Senadores, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 127, numeral 2 del reglamento del Senado de la República. Les pido, mis compañeros y compañeros, tomen asiento, por favor. Si me permiten dar un mensaje a mis compañeros y compañeras senadores. mis primeras palabras son de bienvenida y agradecimiento a todos los que hoy están aquí presentes para dar inicio a los trabajos de la Comisión de Seguridad Social de esta 62ª legislatura del Senado de la República. Este será un espacio institucional de reflexión, debate y solución en una asignatura pendiente del Estado mexicano, como lo es la seguridad social, sino también el instrumento de transformación para garantizar el derecho a la protección social. Con gran entusiasmo y con un alto sentido de responsabilidad republicana, asumo la presidencia de esta Comisión de Seguridad Social, cuya misión se erige como una de las tareas fundamentales de este Senado de la República. Saludo con afecto y respeto de siempre a mis compañeros senadoras y senadores, al Senador Isaias González Cuevas, Secretario, al Senador Carlos Mendoza Davis, Secretario, a los integrantes, Senador Carlos Romero de Shams, al Senador Joel Ayala Almeida, a la Senadora Maki Ester Ortiz Domínguez, a mis compañeras, compañeros que por alguna comisión no pudieron estar el día de hoy aquí presentes. Agradezco también la presencia en este recinto de compañeros y compañeros legisladores, académicos, colaboradores y representantes de los medios de comunicación que como siempre están al pendiente de una expresión parlamentaria y social de nuestro país. Señoras y señores, el acto que nos reúne esta mañana simboliza el enorme compromiso que tiene esta Comisión de Seguridad Social y de quienes la integramos con la sociedad mexicana, porque ante los cambios vertiginosos en materia demográfica, además de la compleja realidad social y vulnerabilidad económica en la que estamos inmersos, nos obliga a replantear el papel de las políticas públicas en el bienestar social. Los legisladores, tenemos que vencer adversidades, concretar acuerdos, elegirnos por encima de las diferencias políticas y dar ejemplo de responsabilidad histórica con los derechos sociales de los ciudadanos. Porque indudablemente la seguridad social es un derecho humano y social inalineable e irrenunciable del Estado. Como responsable primario y final de dicho servicio público, así lo imprime la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el convenio de las organizaciones internacionales del trabajo. La seguridad social constituye una pieza clave en las políticas de desarrollo y tiene como finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios necesarios para el bienestar espiritual, individual y colectivo. Su eje rector se sustenta con la equidad y justicia. Asimismo, contribuye a la cohesión social, al desarrollo productivo, a consolidar los régimen de gobierno que se autodefinan democráticos y mantener la gobernabilidad de un país. Si bien es cierto, el sistema de seguridad social en México atraviesa momentos difíciles, tenemos que superar las perspectivas de reducirlo solo a cuestiones financieras. Si no hay que considerar los altos costos sociales y políticos que implican tomar decisiones insensibles. A pesar de los avances y de los grandes esfuerzos del Estado mexicano por ampliar su cobertura, todavía tenemos rezagos en la materia. El problema fundamental que se enfrentan los sistemas de seguridad social es la falta de una reforma integral, ya que solo se ha ofrecido alternativas de corto plazo que implican mayores prejuicios para el pueblo. Estoy convencido que los sistemas de seguridad social deben encaminarse a la reorganización definitiva para consolidar un esquema democrático de cobertura universal con pensiones equitativas, justas, superando el déficit socio-financieros. Es decir, las actuales condiciones obligan a una revisión estructural, privilegiando la transición a un auténtico sistema de seguridad social caracterizado por la universalidad en la cobertura y por una oferta integral de prestaciones con nuevos esquemas en el que se socialicen los beneficios y se restrinjan los altos costos a la sociedad. La idea central es satisfacer las necesidades colectivas, elevando las condiciones de vida de la población, articulando tanto las oportunidades que da la satisfacción material como las necesidades básicas y ampliando la dignidad humana. Trastocar los derechos de los ciudadanos es quebrantar los frutos históricamente alcanzados por muchos luchadores sociales. Bajo una mirada plural, multidimensional y de consensos podemos hacer los ajustes legislativos necesarios, asumiendo un franco compromiso solidario con las nuevas generaciones. Quiero finalizar expresando nuevamente mi deseo de que desde este día se refuerce aún más las relaciones y se logren los mejores consensos en beneficio del pueblo de México. Les invito a que sigamos incansables fortaleciendo los derechos sociales y humanos que merecemos todos los mexicanos. Muchas gracias por su atención. Tiene el uso de la palabra algún compañero senador que así se quiere expresar. Muchas gracias señor presidente, senador Enrique Mayanz. Fernando Enrique Mayanz, pues de entrada felicidades por la instalación de esta importante comisión, órgano colegiado del Senado de la República y decirle que es para un servidor y para los senadores del Grupo Parlamentario de Acción Nacional pues es un alto honor, una alta distinción y una alta responsabilidad poder servir en esta importante comisión legislativa. Las políticas de la administración panista encabezada por el presidente Calderón sin duda han puesto en la máxima prioridad los temas de seguridad social. Un reto muy grande que enfrentó o más bien que asumió la administración que está por concluir fue precisamente la universalidad de los servicios de salud. Con la creación del Seguro Popular se logró en nuestro país lo que muy poca gente creía que era posible hacer en un periodo de tiempo tan corto. Lo reconoce así gentes hacia el interior, conocedores del tema pero también organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud. Sin duda alguna la historia, estoy convencido habrá de registrar en los anales como uno de los grandes logros de esta administración la cobertura universal. Por supuesto que hay muchos retos por supuesto que hay cosas que mejorar por supuesto que hay grandes espacios de oportunidad para hacer mejor las cosas pero las bases sin duda están ahí ya dadas para mejorar el producto que hoy los mexicanos tenemos. unificar nuestro sistema de salud será un gran reto ahora hay diversas instituciones de seguridad social que prestan pues servicios distintos con organizaciones distintas con estructuras distintas y debiéramos de buscar por supuesto el que se homologaran estas instituciones y la manera en que brindan servicio porque al final pues van buscando lo mismo que es la salud por supuesto de sus derechohabientes. Grande será el reto ¿qué tendremos que hacer? No existen en el mundo instituciones de la dimensión de las que hay en México encargadas del tema de seguridad social no existe en el mundo una institución como el Instituto Mexicano del Seguro Social del cual tuve el gusto de ser delegado en mi entidad Baja California Sur que preste por un lado los servicios financieros de administración del riesgo digámoslo así de cobrar la póliza y por el otro lado de brindar los recursos. Tenemos un gran reto hacia adelante para darle viabilidad a nuestras instituciones y se ha demostrado en esta administración como trabajando de manera coordinada derechohabientes trabajadores y la administración se pueden tener logros muy importantes ejemplo de eso es la última negociación contractual que hizo el Seguro Social con sus trabajadores y que permitió contratar bajo nuevas reglas a los trabajadores que accederían al Instituto Mexicano del Seguro Social dándole viabilidad financiera a la institución. Reto también será buscar que se consolide nuestro nuevo sistema de pensiones estar muy pendiente de todo lo que implique la regulación de nuestras administradoras de los fondos para el retiro las Afores y pues valorar que los pasos que se han dado ya hace varios años en ese sentido pues sean definitorios y que nunca más vayamos a tener un sistema de pensiones que pudiera no estar suficientemente fondeado para que las personas al final de su vida cuando más requieren por supuesto de la solidaridad y de la retribución por el esfuerzo otorgado pues puedan tener en esa última etapa una vida digna y una vida justa. Pero el reto va más allá que el tema estructural. Yo creo que esta comisión tendrá también la obligación de que estemos muy cercanos de que los servicios que prestan a sus derechohabientes nuestros instituciones de seguridad social no sólo sean suficientes sino también que sean eficientes. Que no sólo haya calidad sino también y acaso más importante que haya calidez en los mismos. Yo estoy convencido que si trabajamos de la mano la agenda del Partido de Acción Nacional es muy clara en este sentido ha estado marcando vanguardia en los últimos años y veo con mucho optimismo también el discurso en la campaña política del señor presidente electo que tocaba y coincidía en muchos de los puntos torales con la agenda que el Partido de Acción Nacional ha venido proponiendo. Entonces pues trabajemos de manera muy responsable trabajemos de manera muy coordinada trabajemos de manera muy intensa y siempre tendrán por supuesto la colaboración profesional y comprometida del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional a quien me honro a quien representar. Muchas gracias señor presidente y que tengamos mucho éxito en nuestro trabajo. Muchas gracias senador Carlos Mendoza Davis. Yo quiero decir que me siento muy honrada de pertenecer a esta comisión con líderes muy importantes de la salud y la seguridad social en este país y muy honrada de trabajar con usted señor presidente. Al final de cuentas al ciudadano lo que le interesa es tener una atención de salud de calidad y de calidez y lo que sí tenemos nosotros que arreglar y llegar a concluir es lo que hemos venido trabajando durante todos estos años para tener una integración son instituciones muy valiosas el IMSS el Issste la Secretaría de Salud son instituciones muy diversas con leyes muy diferentes con recursos y fuentes y fuentes de recursos muy diferentes pero que al final de cuentas se pueden poner de acuerdo en trabajar para proporcionar una atención de calidad a la población y eso es el mayor logro que quiere ver el ciudadano el que se eficiente la utilización de la infraestructura del recurso humano y de la tecnología en todo el país el que puedan acceder a servicios de salud los que les queden más cercas el que puedan llegar y tener la atención de los mejores médicos yo creo que con todas las diferencias que tienen nuestras instituciones porque somos un país su género es diferente a muchos otros países podemos construir un sistema integrado funcional que le dé al paciente la seguridad de que va a ser atendido con las mejores oportunidades de sobrevivir o de curarse yo creo que estamos en la mejor disposición de seguir avanzando de entender muy bien las posibilidades y las realidades de nuestras instituciones para concluir en el bien común que necesitan todos los mexicanos y que es lo más importante en esta nación que es la salud muchísimas gracias muchas gracias compañera senadora Maquie Esther Ortiz le agradezco sus comentarios ¿nadie más? ¿bueno? ¿señor secretario? pues igualmente la verdad que me siento muy satisfecho de pertenecer a esta comisión y bueno aquí ya lo han dicho la compañera y el compañero diputado Mendoza David de que bueno pues tenemos varios retos que atender y que la cobertura que este más amplia más oportuna eficaz con calidez y desde luego que en eso estamos totalmente de acuerdo pero nosotros vemos de que tenemos que ir más allá porque todo esto lo que se ha venido manifestando no hoy sino hace tiempo es una reacción y venimos reaccionando ante los graves problemas que enfrenta la ciudadanía los derechohabientes en el caso de los trabajadores pues la pasan muy difíciles porque reaccionamos ante la demanda de todos estos servicios considero que nosotros tenemos ahí otro gran tema que atender la cultura de la salud la cultura de la prevención y que debemos de poner mucha atención porque de esa manera vamos a ayudar a resolver muchos asuntos que hoy estamos padeciendo en el seguro social por las cuestiones financieras en el instituto como dice la compañera del liste y la Secretaría de Salud no van a alcanzar los recursos yo creo que esta comisión tendrá que trabajar mucho y tendremos que poner toda la atención para hacer que la prevención se dé constantemente eso nos está dando resultados en el programa de Prevenims y que ojalá que lo llevemos a todos lados hoy en mi organización que represento ¿verdad? este sabemos que es lo que padecen los trabajadores y los trabajadores y bueno esto nos permite ya atenderlos con precisión y hoy estamos fortaleciendo la cultura de la salud los comités de la salud por cada empresa y yo creo que eso es lo que nos está dando resultados entonces bueno pues eso es algo que si lo estamos haciendo nosotros yo creo que esta comisión con toda la capacidad de sus integrantes ¿verdad? con toda la fuerza que tiene el Senado podemos trabajar mucho ¿para qué? para que tengamos una cultura de la salud la cultura de la prevención y yo creo que es un reto que tenemos que atender ser proactivos y dejar ya la reacción ¿verdad? porque el país pues necesita pues de políticas nuevas innovadoras para poder atender mejor a la derechohabiencia a nivel nacional es cuanto señor presidente muchas gracias compañero senador Isaias González Cuevas a continuación quisiera comunicarles que con fundamento en el artículo 130 numeral primero de la fracción novena del reglamento del Senado de la República me permito nombrar al maestro Enrique Pedraza Sánchez aquí presente para que asuma la Secretaría Técnica de la Comisión por lo que le pido su voto de confianza para su aprobación pido a la Secretaría pregunten votación económica si es de aprobarse Pregunto a mis compañeros senadores y senadores si están de acuerdo con la propuesta del señor presidente los que estén por la afirmativa manifestarlo en la forma acostumbrada Aprobado señor presidente muchas gracias muchas gracias bueno no me queda más que agradecer a todos y cada uno de mis compañeros y compañeras senadores por su valia o sea sus opiniones y comentarios que nos alientan a desarrollar nuestra labor con gran responsabilidad y compromiso social en otro tema de este punto pasando a asuntos generales quiero comunicarles que esta presidencia recibió una invitación por parte del centro interamericano de estudios de la seguridad social para asistir a la segunda reunión de legisladores de seguridad social de américa latina misma que también se le ha extendido a sus oficinas de dicho centro y bueno ya sería que nos hicieran saber ojalá puedan acudir es una reunión sumamente importante y bueno y en virtud de que se ha agotado los puntos en el orden del día solicito a los presentes ponerse de pie siendo el día 4 del mes de octubre del año 2012 siendo las 9.50 de la mañana doy por clasurada la reunión de instalación de la comisión de seguridad social del senado de la república y de la sextagésima segunda legislatura del H congreso de la unión se informa que oportunamente se convocará a la primera reunión ordinaria muchas gracias por su asistencia a todos y cada uno de ustedes un placer